Gran difusora de fake news al respecto, al parecer, es doña Gloria Lago. Muy buenas noches, Gloria. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver, esta ley es la puntilla para lo que tú llevas denunciando. ¿Cuántos años ya? Muchos, ¿eh? Sí, sí, yo empecé en Galicia y después, bueno, creamos la asociación Hablamos Español, que es una asociación de ámbito nacional, y sabemos perfectamente lo que está pasando en todas las comunidades autónomas con más de una lengua oficial. Sabemos lo que pasa ahora, y ahora es que en Cataluña es imposible estudiar ninguna asignatura en español. En el País Vasco hay un sistema con tres líneas, pero se boicotea la línea del modelo A, de enseñanza en español. En la comunidad valenciana cada vez es más difícil encontrar líneas con la lengua, como lengua avicular en español, en Baleares prácticamente igual que en Cataluña, y en Galicia hay un sistema bastante hipócrita que consiste en reservar para el gallego las asignaturas más interesantes desde el punto de vista lingüístico. Por ejemplo, en la enseñanza primaria los niños solo pueden estudiar matemáticas en español, ciencias naturales y ciencias sociales se enseñan en gallego. Y como me dice la, pues esta situación recibirá un espaldarazo en Cataluña, pues mientras no resuelve el constitucional estarán tranquilamente aplicando esa política tan nefasta para las libertades y para la educación de los niños hispanohablantes. Y en Valencia, por ejemplo, en la comunidad valenciana, se sentirán más amparados para continuar ese proceso de eliminación del español de la enseñanza. Y por último, pues esa mención que se hace a la lengua oficial, a que el español ya no va a ser lengua oficial en el Estado, al menos desde el punto de vista de la educación, pues no cabe duda de que es lo que llevan soñando los nacionalistas tanto tiempo, que son tan envidiosos y tan rencorosos, y no les gusta que el español tenga ese estatus de lengua especial. De hecho, ya, bueno, pues al parecer en la ley también se ha incluido que las lenguas oficiales van a ser las lenguas propias, es decir, que el español pasará a ser una lengua impropia en estas comunidades. Y todas estas cosas que nos está contando de lo maravillosa que es la aplicación de esta ley, incluso ha llegado a decir que van a garantizar, o sea, la ley va a garantizar igual competencia en español y lengua cooficial a los alumnos, ya me dirá cómo se hace eso, o sea, sin estudiar una lengua el Estado va a garantizar, el Estado no puede garantizar nunca que va a haber competencia en nada, ni en lengua española, ni en matemáticas, ni en física y química, eso es imposible. En fin, es una pena, pero por otro lado, también es verdad que gracias a esta ley mucha gente ha abierto los ojos, hemos conseguido llegar con este mensaje a mucha gente que se informaba en ciertos sectores, en ciertos medios, y nunca conseguíamos que supieran lo que estaba pasando. Y yo creo que ahora se ha abierto una puerta, pues un poco esperanzadora desde nuestro punto de vista, porque hay mucha gente que está empezando a reaccionar. De hecho, nosotros notamos una avalancha de casos que nos llegan, de fotos, de documentos que nos envían, o sea, que bueno, dentro de lo malo, pues a ver si convertimos esto en algo un poquito bueno. Gloria, le pregunta a Julio Ariza. Gloria, ¿qué diferencia hay en la aplicación de esta ley entre lo que está haciendo Feijóo en Galicia o lo que hacen los catalanes o los vascos? ¿Y qué hizo Feijóo exactamente al principio de su legislatura? Porque hasta donde yo recuerdo parece que hizo unas encuestas en los colegios para conocer la voluntad y el criterio de los padres en este tema, ¿o no? Sí, él se había comprometido a dejar elegir lengua de las asignaturas troncales y dijo que iba a dejar elegir lengua en el sobre de matrícula y que haría también, pues eso, unas preguntas a los padres, pero para aplicarlas en la enseñanza. Y bueno, lo que hizo fue una especie de encuesta de la que pasó ampliamente después. Y lo que tenemos ahora es lo que él estaba contando antes y en lo que se refiere a la administración educativa, es decir, al empleo de las lenguas en la administración, pues para los boletines de notas, incluso en la visibilidad de los centros, el español está totalmente prohibido. Nosotros estamos llevando el caso de un profesor que ha tenido que recurrir a los tribunales porque lo amenazaban con expedientarlo por utilizar el español por escrito con sus compañeros, ya no en el aula. Y bueno, en el tema administrativo, Galicia es la comunidad autónoma en donde peor está el uso del español, donde el más restringido está. Y en cuanto a la enseñanza, pues como le decía, algunas asignaturas sí se pueden estudiar en español. Entendido, perfectamente. Vamos a ver, hemos visto bien las declaraciones de... No me sé exactamente el cargo porque resulta... La responsable de la normalización lingüística en Galicia. Sí. Que viene a decir que ninguna persona culta debería hablar español, habiendo gallego. Esta mujer trabaja para la administración autonómica, que al mismo tiempo se presenta a sí misma como un ejemplo de pluralidad. A mí me da la impresión de que en Galicia la cosa ha consistido fundamentalmente en que el Partido Popular más o menos se conlleve con el sector más radical del separatismo galleguista y también desde el punto de vista lingüístico, pero eso al final es un poco una pantomima. En fin, es una impresión mía desde fuera. Es que me recuerda tanto lo que ha pasado y está pasando en Valencia, ¿verdad? Que no puedo evitar la comparación. Sí, bueno, nosotros lo denunciamos esta mañana, le pedimos que la destituyera, porque era exactamente bochornoso. La red de bienes de medición lingüística depende directamente de política lingüística y recibe fondos de... Vamos, es de la asunta. Y esta señora, bueno, pues se despachó con esa frase, dijo que ninguna persona culta debería atreverse, atreverse, aparte utilizó el verbo atreverse, el verbo atreverse, sí, se quedó muy tranquila, a utilizar el español en público. Es decir, una persona culta, si habla español en público, debe ser reprobada por los demás. Eso era el titular, que ahora la voz de Galicia, por cierto, ha cambiado, lo han cambiado por orden del asunto, suponemos, y en el resto de la información, el contenido era muy similar, o sea, no es que la señora hubiera tenido un mal momento al proferir esa frase, sino que todo el contenido se refería a cómo se podía cambiar la lengua de los niños, hablaba de los niños y de su lengua como una planta que había que regar desde pequeños, había que potenciar los neohablantes, en fin, una cosa realmente repugnante, que refleja muy bien cuál es el sentimiento del Partido Popular de Galicia en ese sentido. Es decir, es un partido nacionalista, y se ven estas cosas. Y bueno, cuando conseguimos que algo como esto salga del padornelo y lo vean en el resto de España, pues por fin son capaces de entender que lo que estamos viendo es verdad. O sea, cuando denunciamos la situación de Galicia, igual que la de cualquier otro lugar de España, con lengua cooficial, no estamos exagerando, es exactamente así. Gloria Lago, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato al Agua. Seguiremos hablando de este asunto porque pensamos dedicar a la ley CELA prácticamente todos los días un espacio y sin ninguna duda esta cuestión de la mutilación, de la aniquilación, de la trepanación, yo no sé cómo llamarlo, del español como lengua vehicular en enseñanza, me parece una cuestión fundamental. En fin, que mil gracias y que buenas noches. Estaremos informando porque tenemos planes para intentar abrir grietas en esta ley. Hemos ya preparado algunas acciones y una cosa, si me lo permite, que me gustaría que entendieran las personas que nos están viendo. Hay un interés insistente en hacer creer a la gente que la libertad de elección de lengua es incompatible con la Constitución y eso no es verdad. Hay sentencias que avalan el sistema de libertad de elección de lengua. También el de conjunción lingüística con porcentajes. Pero el de libertad de elección de lengua se puede aplicar y es el único que permite que España cumpla algunos tratados internacionales que ha suscrito. O sea que lo que nosotros proponemos es viable y es constitucional. Gloria Lago, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.